El señor Jesús Soria, perteneciente a las 62 organizaciones peronistas que están formando un frente para estas elecciones. ¿Cómo se va llevando? ¿Cómo es el frente? ¿Cuál es la propuesta? En realidad, anoche tuvimos la suerte y la alegría de conformar un frente entre Unión Popular y la democracia cristiana, avalado por 17 provincias de la República Argentina, la cual soy su conductor. Entendíamos que había que optar en salida a confrontar con el oficialismo que permanentemente avasale a los intereses de los trabajadores y creemos que con una propuesta nueva despertarlo a este gigante de los ruidos que es el movimiento obrero. Entendemos que aquí puede salir una solución. Intentamos realmente largar en el movimiento obrero de este frente un candidato a diputado nacional por los trabajadores. Este es el objetivo y este frente va a comenzar a debatir proyectos prohibidos, sectores del oficialismo en los foros que vamos a comenzar a hacer donde demostramos que la mortalidad infantil, la curación del 82 móvil, el mínimo no imponible, las grandes problemáticas sociales y económicas que tiene Jujuy, una de tantas problemáticas que tiene el país, nos apuntamos a Jujuy para hacer un debate contra el oficialismo, contra la actividad privada y desde el movimiento obrero que ha demostrado que es factible todo lo que nosotros planteamos. Bien, esta noche se está llevando a cabo un acto, ¿cuáles van a ser los puntos clave que se van a tratar en este acto? Bueno, realmente hacerle conocer a esta masa de peronistas, compañeras y compañeros, donde también será en esta noche homenajeado grandes, como tienen grandes compañeros, cantidades que vamos a entrar en la 62 organización de Guantábil, un pergamino de honor a cada uno por su larga trayectoria y la militancia, y a su vez anunciar desde el movimiento obrero peronista la creación de este frente que se ha dejado constituido anoche en el sindicato de lo gastronómico, por actualmente la CGT. Bien, usted me dijo que están en otras provincias, ¿cuáles son y cómo va a ser de aquí en más el tratado que se va a tener? O sea, ¿van a continuar con este frente? ¿Qué es lo que se charló? Tratamos de que este frente trascienda y vaya engrosando en cada una de las provincias, haciendo distintos frentes con el movimiento obrero para recuperar los estandartes y la bandera del peronismo. Hoy el judicialismo, a través de las estructuras que fueron nuestras, se llegan siendo nuestras, están alquiladas, porque lo que están en el partido, el judicialismo, no tiene nada que ver con la doctrina de Perón. Y creemos que afuera, a través de estos impulsos, de estas políticas, del movimiento obrero, vamos a lograr retener, reconquistar, para volver a ser protagonistas y volver a tener la bandera estructuralmente del peronismo de Perón. Bueno, continuando con lo que usted me está diciendo y con lo que está pasando con el gobierno, con el enriquecimiento ilícito, ¿qué opinión le merece hoy por hoy el gobierno de Cristina? ¿Y qué balance puede hacer de quién más de lo que va a ser este gobierno? Este es un balance lapidario para nosotros, el gobierno de Cristina, el genocidio de la democracia, el genocidio de la democracia, antes nos mataban con bala y ahora nos matan con necesidades. Creemos que el pueblo tucumano, el pueblo jujeño tucumano y de las distintas provincias que representamos, va a levantar esa bandera de lucha. Sin armas, una bandera y una revolución de la justicia social que nos permita demostrarles a nuestros compañeros, que no son nuestros compañeros, sino mostrarles a la sociedad que hay alternativas sin sangre. Pero buscamos trabajo, buscamos la paz, buscamos la creación de fuentes de trabajo y resolver los grandes problemas que atiende a la salud, la educación y la seguridad. Bien, por último, ¿cuál es la propuesta fuerte de este proyecto? Bueno, vamos a unar todos los criterios para confrontar en octubre, como diputado de la Nación, e incorporar el nombre del movimiento obrero para que lleve la bandera del movimiento obrero y pede por las grandes conquistas que vamos a tener seguramente, con propuestas dignas y realmente resolutivas para que los pueblos, los pueblos en el caso de la provincia de Cucuy, tengan un representante genuino de los trabajadores, porque peleen por los derechos de los trabajadores y los asociertos. Muchísimas gracias. Gracias.